¿Qué pasa si el modelo de comunicación política está agotado? Hoy en La Quema Ropa hablaremos del hartazgo que produce el espotismo. Son tantos, tantos que no los tiene ni obama. ¡Eh! ¡Qué no mame ni tu mamá! ¡No puede ser! Entiéndanlo, señores de los partidos, señores políticos, los spots son para la gente, no para ustedes. No tiene la culpa el indio, sino el que ve sus spots. Bueno, pues estamos ya a unos días, realmente a unas horas de las elecciones de 5 de junio, que se han puesto sin duda intensas, intensas contra los pronósticos que se venían gestando. Pero bueno, también es cierto que, Jairo, que estamos hasta acá, ahora sí por fin se acabaron los spots. En el DF hemos escuchado un montón, pero el otro día yo estuve en Veracruz y me acababa de subir al taxi y de verdad que escuché seis seguiditos y dije, por favor, ¿qué es esto? No, de veces, es como siempre es esta avalancha de mensajes, de gritos, de golpes y sombrerazos y chiflidos y no sé qué. Son muchos mensajes, la verdad, la mayoría vacuos, sin ninguna gracia. Y otros, de veras espeluznantes, como el de, ¡eh! Ese de veras, de veras, de veras, de beber derechos humanos para esas cosas. O el otro, ¡escuchen, políticos! ¡Mírense qué! Y te empiezan a regañar, ¿no? Entonces, todas esas cosas como que te generan, como siempre, un rechazo, un rechazo general, porque no les crees, te generan un dolor de estómago, hartazgo. Entonces, no hay una inteligencia detrás de todo ese trabajo de comunicación que debería de haberlo. No lo hay, lo que hay, y lo que, bueno, en Veracruz eran golpes y sombrerazos, o sea, si eran, este, espeluznantes, ¿no? Y todo lo que demás es como siempre, esta avalancha, de veras, que de veras, por favor, yo lo pido, las autoridades, un silbato que nos ayude a... A ponerles freno. A ponerles freno, que alguien nos venga a ayudar o algo. Pues llegaron, llegaron hasta acá, pero es cierto que exacerbaban el discurso, aparte de polarización y grosero y sin propuestas, Pancho, además millones de spots. Sí, fueron 9.5 millones de spots los que escuchamos entre la pre-campaña, la inter-campaña y la campaña, o sea, es mucho... En tan breve tiempo, ¿no? Tiempo, sí, en tan breve tiempo. Y efectivamente los contenidos, pues, dejan mucho que desear. No es una campaña o no son spots que contengan propuestas, sino más bien campañas de denigración hacia el otro. ¿Cuántos spots no bajó o no se vio obligado a bajar el INE por instrucciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Es decir, otro asunto que me pareció grave es que tanto Andrés Manuel López Obrador como Ricardo Anaya no utilizaban los spots para dar a conocer las propuestas en los dos estados, tres estados, perdón, donde va a haber elecciones en esta capital donde vamos a elegir una asamblea constituyente, sino para promoverse ellos personalmente, los reyes de los spots. Ahorita que dices del número de spots, porque es interesante, tienes razón, ni siquiera era para las propuestas locales, digamos, o no se vio así. Aquí están los números de lo que usó AMLO, que estaban casi iguales. Él les usó 200 o se transmitieron 274 mil para cerrarlos, ¿no? En el caso de Andrés Manuel, en el caso de Ricardo Anaya, 251 mil spots, que es una majadería sobre todo porque son, como bien dices tú, para promoción personal. Y bueno, pero tampoco digamos gran cosa, porque acuérdense que el INE ya alguna vez amagó a los consejeros con que había conductores incluso de esta empresa que los iban a sancionar y también de otra televisora porque decían que se incidía en la opinión pública. Yo creo que la gente no es tonta, que está harta. O sea, consideremos el gasto que se ha hecho en los spots, que es nuestro dinero, porque al final es nuestro dinero tirado a la basura. Tienes razón, Jairo, les falta una credibilidad, una creatividad, perdón, brutal. Todo el tema electoral en esta materia, evidentemente, se fue hecho con las patas, fue hecho con una serie de golpes de pecho, de un puritanismo exacerbado, que al final la sobreregulación lo que ha llevado es absurdos, absurdos, increíbles, torpes, que no contribuyen en nada al ejercicio democrático, que es lo que realmente importa. Al final de cuentas, la gente no es idiota, entonces puede deslindar qué es un mensaje propiamente partidista o de candidaturas a una interpretación, una reflexión sobre esos temas. Y eso no se da porque simplemente está todo tan cuadrado, está tan sobrenormado, que se vuelve totalmente absurdo. Y es como, de alguna u otra forma, es como frijol con gorbojo. Frijol con gorbojo. Bueno, yo ahí difiero de lo que dices, Jairo. Yo creo que sí logran crear percepciones. Si logran, si se la creen, la gente no lo analiza. La gente lo toma tal cual. El frijol con gorbojo es otro de los spots que quedaron en la mente. Acuérdame, dime uno con propuesta. Ninguno. Uno que te quiere quedar de propuesta. Bueno, algunos son ladrones, otros son rateros. Exacto. El tema es que ni siquiera hay contenido. Mira, se gastaron 6 mil millones de pesos. El enorme espacio que ocuparon en estos, ¿cuántos meses fue la campaña? ¿Dos meses? Bueno, fue la pre-campaña, la inter-campaña y la campaña. Pero ¿cuánto tiempo fue? Fueron las pre-posadas, las posadas y las pos-posadas. La campaña empezó en abril, pero hubo la pre-posada. Fíjate, en abril para acá, 6 mil millones de pesos. Otra vez de nuestro dinero, de los que pagamos impuestos, por supuesto. Para que nos digan este tipo de mensajes, la verdad, es una vergüenza. O sea, incluso para el caso del Distrito Federal. Pero a estas alturas no hay de verdad... A ver, dime, ¿tú sabes cómo vas a votar, Jairo? O sea, 60 candidatos del conjunto de gente tirados a la basura esos 6 mil millones de pesos. El otro día escuché cómo vas a votar. Ajá. Y es tan complicado como saber cuándo vas a circular y cuándo no. Claro, es que es de verdad. Es que la hoja es más grande, va por los dos lados, uno que sí, que no. Es decir, la verdad, la verdad, sí hay que tomar un curso especial para votar. Claro, porque sí está muy extraño todo el sistema. Porque lo peor ni siquiera es que lograron el objetivo. Yo quisiera preguntarle al público. Ya sabes de verdad, además los que van a ir o vamos a ir. Los que tienen interés. ¿Cómo vas a votar? Porque no hay interés. Porque no hay interés. Porque no hay interés. Los cálculos son de que va a votar el 20% del padrón. Es una vergüenza. Con mucha suerte. Siendo la ciudad, digamos, más informada, más avanzada. Eso es preocupante, muy preocupante. Porque todo se hizo de una manera tan entrincada, ¿no? Que al final de cuentas lo que vimos es un caos y un desorden a la hora de que te explicaran. La gente, o sea, ¿cuál constitución? ¿Qué es un constituyente? ¿Cómo funciona? Y luego te presentan un montón de personajes que ya no sabes quiénes van a escribir, quiénes van a apoyar, quiénes van a asesorar, quiénes tienen injerencia. Es decir, ha sido totalmente caótico. Sí, y bueno, desde la perspectiva de las empresas de comunicación, de los medios de comunicación, pues es simplemente, es imponer, pareciera, hay que decirlo así, ¿verdad? Como estalinista, como en Cuba y como en China, de decir, tú pasas estos spots, no me importa, les quitas los espacios. Y entonces, a lo mejor lo que quiere, de lo poco que te queda gratuito en este país, que es la televisión abierta, porque esa es la verdad, lo demás es de paga. Y los simecas, los simecas también son gratuitos. También son gratuitos. Pero bueno, al final, ahí están los spots, ahí están, nos chutamos casi 10 millones de spots. Sí, yo creo que efectivamente hay una saturación de spots, hay una, ya hay un, hasta un término que se inventó para describir esta situación, la espotiza. Exacto. Pero yo sí creo que, digamos, este modelo de comunicación está agotado. Bueno, yo creo que, y me hago eco de lo que dice la ex consejera María Barbán, es necesario revisar el modelo de comunicación ideal y buscar uno que esté mucho más adecuado, que no produzca esta saturación de la que nos estamos pensando ahorita y que no sirva para difundir mentiras, calumnias y denigración. Sí, hay que hacer algo, porque tienes razón, este modelo de comunicación política, creo yo, no ha generado un debate, no ha generado un análisis, la reflexión real en la gente, en la ciudadanía, credibilidad. El votante no tiene claro, no tiene claro por quién votar, por qué votar por ese personaje, qué es lo que propone, porque lo que hay en medio es muchísimo ruido, un montón de ruido que no le genera la posibilidad de hacer una reflexión crítica sobre los temas. De por sí, todo el mundo vive atareado entre muchas cosas, entre que si no te acosan, si no, cuándo vas a circular, que si el señor Pulido es Bruce Willis y salva la situación y se escapa de un secuestro. Son demasiadas cosas alrededor y con este ruido extra, la gente no se toma la calma también de pensar en por quién va a votar, cómo va a votar y por qué lo va a hacer. No, y lo peor de todo es que, decía Jairo hace un rato, es una sobreregulación, la verdad es excedida, eso no ocurre en otras partes del mundo, y lo peor es que se trasladó a otra plataforma, que son las redes sociales, o sea, al final el INE es estrictamente stalinista, insisto, ojo, lo hicieron los partidos, lo hizo la partidocracia, no necesariamente los consejeros, que por cierto fueron electos por los partidos, pero lo hizo la partidocracia, tiene que haber una reforma electoral, porque todas las campañas sucias, vaya, si de por sí vemos descalificaciones en la espotiza, en los medios de comunicación, todo se traslada a las redes sociales, o sea, ahí no hay reglamentación, ahí no hay sanciones. Yo aquí me voy a convertir en laborado del diablo, tanto como stalinistas. Ay, perdón, yo me fui al extremo, pero es que de pronto es imponer, y lo hizo la partidocracia, lo hicieron todos los partidos. Fueron los propios partidos los que crearon estas reglas que están aplicando ahora y que necesariamente se tendrán que revisar. O sea, hemos visto, sí hay un hartazgo, es evidente que hay un hartazgo en muchos sectores de la población, ya cuando entran los anuncios en serie, esos de los que tú hablas, cinco, pum, 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 la gente no va a captar, o sea, ni siquiera va a poner atención. Sí, claro, son anuncios de partidos y tal, y se te va de su versión, ¿no? Sí, claro. O le cambias, tienes la opción, le cambias, vas a buscar otro mensaje que no tenga que ver con esta saturación absurda y vacua, que al final de cuentas no te va a dar datos suficientes para generar tu voto. Y cara, y cara, y cara. Los tiempos oficiales podrían usarse en otra cosa. Jairo, muchas gracias, Pancho, muchas gracias. Gracias a usted. Esto fue Quemarropa.